No, es amigo de Miguel. Ahora nunca sabréis si estoy grabando o no. Ya podéis venir peinados todos los días. ¿Cuál? ¿Aquí? Pero poquito. Yo pensaba que lo estabas controlando. Yo ya te lo dije que lo amortizas. ¿Te lo querrás sacar el...? No, con el cacharrito. Venga, a ver qué aterrizaje haces. Venga, para la cámara. Sin hélice, sin hélice.